Hola, buenas tardes, soy Mar Gómez, estoy terminando de la presentación de mi libro Conexiones. Les pedía a mis compañeros escritores que me enviaran un cuento y a partir de tener los 14 cuentos, se tomó la decisión de emparejarlos para que ellos pudieran de alguna manera generar un nuevo cuento y hacer 28 cuentos, 28 cuentos que nacen de la intertextualidad, aparejado con la imaginación, aparejado con la fantasía y pues lejos de hacer un análisis o alguna crítica literaria de esos personajes, decidimos jugar con ellos, platicando, haciendo introspecciones, haciendo charlas divertidas. Pues aquí estamos presentando a este pequeño Conexiones. El CENTE, el sindicato, cobijándonos y dándonos la oportunidad y orgullosamente, yo me siento feliz y contenta de ahora poder haber estado aquí compartiendo algo de mi trabajo. Feria Internacional de la Lectura, Yucatán 2023. CENTE, por la educación al servicio del pueblo. FÉ.